El actor John Reynolds nos tiene acostumbrados a su humor a través de su cuenta de Instagram. En esta ocasión, sus compañeros Subhatman y Hacker Guillenal le han dado un poco de su propia medicina de la forma más graciosa. La Navidad es esa época de reencuentros con familia y amigos en la que las fiestas y cenas se nos acumulan y nos pasamos las horas cerca de los más queridos. Ya te hemos mostrado cuáles son los looks más espectaculares que debes llevar para estas celebraciones y dejar boquiabietos a tus personas más cercanas. Una de esas grandes tradiciones que se unen a estos días son las bromas. Hacer alguna gracia a alguno de los asistentes, a pesar de que no sea exactamente el día 28 de diciembre, día de los santos inocentes, es algo que ocurre en la mayoría de los hogares. Exactamente eso es lo que le han hecho Wook Hackman y Hacker Guillenal a su amigo John Reynolds. John que nos tiene acostumbrados a ser el creador de más de una gracia que muestra a través de sus redes, ha recibido parte de su propia medicina en una cena con sus dos compañeros. Como hemos podido ver en una foto en el perfil de Instagram de la víctima de esta broma, Wook Hackman y Hacker Guillenal hicieron creer a John Reynolds que iban a tener una cena con temática de jerseys navideños y, al reunirse, Reynolds ha descubierto que ha sido el único vestido para esta especial ocasión. ¡Gracias!